Muy pero muy feliz noche tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía, qué placer volver a estar en contacto con ustedes y por favor decirles que te espero que hayan tenido un día maravilloso y que lo sigan teniendo el día de hoy. Quiero recordarles que tenemos hoy un temazo, me perdono por no haberlo hecho mejor, me perdono por no haberlo hecho mejor. Sí señor, frase importante, porque a veces la gente tiene una expectativa contigo, tu super yo, una parte de ti tiene una expectativa con respecto a lo que tú haces, la gente tiene una reacción con respecto a lo que tú haces donde esperaban otras cosas de ti y eso sin duda alguna va generando una serie de situaciones que lo ponen a uno fuera de contexto. Por lo tanto es importante hoy hablar de este tema, me perdono por no haberlo hecho mejor. Así que de eso se va a tratar el tema de hoy, pero antes déjeme decirle que Moisés López está en el control técnico, que la producción la lleva Gabriel Plana, que la edición y el montaje la lleva Kevin Aguirre, que en la coordinación está Jessica Ferrer y en la gerencia está Yohara Paredes, que todo el contenido de esta radio lo puedes encontrar tú en www.mundowr.com o en sus cuentas de Twitter e Instagram, perdón, en sus cuentas de Instagram y Treads, arroba mundowrweb. Mis redes sociales, arroba fraga en Instagram y en Treads, por favor síganme en arroba fraga carlos. Luego tengo un canal de YouTube impelable, más de 600 videos para ti, totalmente gratuitos, en todas las formas, en todos los formatos, tengo posibilidades de darles un mensaje muy rico. Por lo tanto, carlosfragaoficial en YouTube, solo suscríbete, hay un botoncito debajo de la pantalla, por favor le das clic a ese botoncito y ya, vas a estar suscrito, no te van a pedir nada, no te van a erogar nada, 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 es darle al botón y listo. Carlosfragaoficial en YouTube. Tengo otro carlosfragaoficial en TikTok y carlosfraga es el usuario de Spotify. Así que, con todo esto amigos, todas estas redes están hechas para ti, para ti y son gratis. Aprovechalas, por favor. Muy bien, entonces vamos al tema de hoy. Me perdono por no haberlo hecho mejor. Esto es importante porque hay muchas expectativas alrededor de uno y todas son importantes, ojo. Todo eso es importante porque a veces es muy fácil decir, no le pares a lo que diga la gente, sé tú y ve por encima de la gente. Sí, pero espérate. Es importante y es fundamental que entiendas que nosotros también dependemos, también dependemos en mucho, en mucho, dependemos de el convivir con los otros. Por lo tanto, nosotros es una parte legítima el que queramos agradar a los demás, que queramos de alguna manera armonizar con los demás. Eso es absolutamente legítimo dentro de un ser consciente que de alguna manera entienda. Claro, no es alienarte, callarte, reprimirte para poder complacer a los demás. No, eso no es. Lo importante de esto es simplemente que estés alineado contigo y que sepas que sí es importante lo que el mundo piense de ti. Sí es importante lo que el mundo opine de ti. Sí es importante, claro, esa importancia no va a ser de vida o muerte, pero va a tener un peso fundamental porque de alguna manera la mirada del otro, la mirada de lo otro, es una mirada absolutamente válida dentro de mi vida. Y eso, una cosa es no depender de eso, una cosa es no vivir para eso y otra cosa muy distinta es validar, darle valor, ponderar. Que hay una opinión pública, que hay una opinión de los otros, que hay una interacción que logra cosas o que a veces destruye cosas cuando está mal hecha. Eso es fundamental entenderlo. Por lo tanto, cuando yo te digo me perdono por no haberlo hecho mejor, es me perdono por de repente no ser perfecto, y es válido, tú eres un ser humano, absolutamente imperfecto, vulnerable, mortal, que puede fallar. La segunda cosa es me perdono por no complacer tus expectativas, porque me hubiera gustado complacerlas, pero tenía prioridades. Porque al final, amigos, cuando tú vas a tomar una decisión, cuando tú vas a sacar algo de tu corazón, cuando tú vas a exponer algo, hay unas prioridades fundamentales que son tu ser, y por eso a veces metemos la pata, y por eso a veces exageramos las cosas, por eso a veces dramatizamos las cosas, por eso a veces se nos van de las manos las cosas. Por eso es importante, me perdono por no haberlo hecho mejor, porque sin duda alguna siempre van a haber formas mejores de hacerlo. Siempre, 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 siempre van a haber mejores opciones para hacerlo. Sin embargo, yo voy a tomar la que me sea coherente en ese momento, la que me sea coherente en ese instante, la que me permita en ese instante fluir en torno a lo que va de mí, porque eso me va dando a mí la validez para yo ir teniendo conciencia en lo que hago, lo que digo, lo que pienso y lo que soy. Eso es muy importante. Entonces, volvemos al equilibrio, volvemos al balance, volvemos a las palabras claves del vivir, que tiene que ver con ese balance fundamental. ¿Pude hacerlo de otra manera? Seguramente sí. Pudo hacerlo de una manera mejor, con este adverbio de calidad, de hacerlo mejor. A lo mejor hubiera salido mejor, valga el juego de palabras. A lo mejor hubiera salido mejor, pero yo lo hice con lo que pude hacerlo, con lo que tenía en el momento. Yo lo hice con los únicos recursos que me salieron en el momento. No lo pude hacer distinto, ni puedo echar el tiempo para atrás. Por lo tanto, lo que puedo hacer es perdonarme por no haberlo hecho mejor. Yo pude ser un mejor padre, sin embargo, fallé. Hubo cosas de las cuales, o de las cuales, o ante las cuales me di cuenta, quizás, pasado el tiempo, ya no había tiempo de retroceder. Es decir, yo lo hubiera hecho mejor y te lo pido, y te pido, hijo, hija, me perdono. Y sobre todo, me perdono. Fíjense que arranco la frase diciendo, me perdono, porque ese perdón tuyo contigo es fundamental. Ese perdón a ti mismo es fundamental. Me perdono por no haberlo hecho mejor. Hice lo que pude. En ese instante, estaba lleno de rabia, estaba lleno de miedo, estaba lleno de tristeza, estaba lleno de cólera, estaba lleno de confusión, estaba lleno de atribulamiento. Hice lo que pude. Y sé que no hice lo mejor. Perdóname. Perdóname por no haber hecho lo mejor. Carlos con Carlos. Perdóname, Carlos, por no haber hecho lo mejor. Siempre, repito, van a haber opciones de hacerlo mejor. Siempre van a haber otras opciones. Y en esas otras opciones hay un sinfín de variedades las cuales yo puedo escoger. ¿De qué se trata esto? Hacerlo de una manera en la cual no perjudique, o perjudique lo menos posible a otros, y me perjudique yo lo menos posible. Que sea de la forma más honesta que yo puedo hacerlo. Y a veces el ser de una manera honesta y legítima no es lo que está esperando la gente de mí. No es lo que está esperando la gente de nosotros. Y eso, sin duda alguna, va a llamar la atención y va a mover cimientos. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos que ir en pos de lo que marcamos y tenemos que ir en pos de lo que realmente nos es importante y lo que marca nuestro corazón. Esto es un trabajo de fondo. Esto es una, como dicen, una carrera de fondo. Esto no es una carrera de velocidad. Esto es una carrera de fondo donde vamos aprendiendo, donde vamos a esto y donde vamos a ver qué podemos ir descubriendo y cómo podemos ir creciendo peldaño a peldaño en esta carrera de fondo, de resistencia. Y en esta carrera de resistencia es sumamente importante que cada quien tenga claro que el perdón es un recurso porque a veces no lo hicimos bien. Tú le preguntas a cualquiera ante cualquier situación o decisión que tú tomaste y te puede dar opciones. Porque las hay. Siempre las va a haber. Tu hijo va a querer que tú actúes de una manera. Tus padres van a querer que tú actúes de una manera. Y los dos vienen de una buena intención. Pero a lo mejor eso no reza. Eso no es coherente con lo que tú quieres, hacia donde tú vas y en las decisiones que tú estás tomando. Por lo tanto, me perdono por no haberlo hecho mejor. Pero lo voy a hacer de acuerdo a mí. Lo voy a hacer como yo lo siento. Y te juro que estoy tomando en cuenta a los demás. Esto no es un problema de egoísmo, ni es un problema de una niñería, de una pataleta, de no voy a hacer la cosa, me da la gana. No, 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 no van por ahí los tiros. Los tiros van por déjame ver ahora cómo lo puedo hacer. Y a lo mejor me voy a pelear contigo por hacerlo de esta manera. Pero es la forma como ahorita me es legítima. Es la forma como ahorita yo puedo. Es la forma que tiene los recursos necesarios que me da la vida en este instante. De repente después voy a pensar, y sabes cuando lo piense, me voy a perdonar de nuevo y te voy a pedir perdón. No tengo problema en hacerlo. Te voy a pedir perdón. Pero en este momento es legítimo para mí reclamarte, pedirte, decirte, sacarte, lo que sea que tenga que hacer en mi vida. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo este tema? Primero, que no es justo para ti buscar la perfección. No es justo para ti buscar que todo sea perfecto. No, es justo para ti que todo sea legítimo. Es justo para ti que todo sea verdad en ti. Es justo para ti que te sientas en paz relativamente con lo que estás haciendo. Eso es lo justo. No que sea perfecto. No es quedar bien con Dios y con el diablo. No. Eso es un recurso de habilidad. Eso es una habilidad, pero no necesariamente es un recurso que te da paz. Yo conozco mucha gente que actúa mucho desde eso, desde ese concepto de quedar bien con Dios y con el diablo, pero no tienen paz adentro. Y lo logran. Quedan bien con Dios y con el diablo, pero sin paz adentro. Porque la paz adentro tiene que ver con una decisión que toma riesgos y que de alguna manera empieza a ser legítima cuando empieza a ser tuya. Y cuando yo estoy tratando de conciliar por encima de todo. Cuando una cosa es que la conciliación no es mala, la conciliación es maravillosa, pero tiene que haber una medida. En la medida en que yo viva para conciliar, entonces no vivo para mí. Y yo tengo que vivir para mí, porque mi meta es crecer. Mi principal objetivo en la vida tiene que ver con ser una mejor persona permanentemente. Entonces, ahí es fundamental. Por eso, de alguna manera, a veces peleamos con nuestros hijos. A veces peleamos con nuestros padres. A veces peleamos con amigos muy queridos y muy entrañables. Bueno, pero ojalá siempre esté el perdón a la mano. Siempre esté el, mira, me equivoqué. Mira, tú tenías razón. Tú de repente tenías razón en el planteamiento que me hiciste. Pero yo actué con los recursos que tenía. Y en ese momento yo no lo vi. Yo lo único que vi en ese momento es esto. Entonces, cuando nosotros de alguna manera vamos en torno a eso, ¿verdad? Tenemos que siempre estar pendientes de ir limpiando el camino. Y esa limpieza del camino empieza por esto. Me perdono por no haberlo hecho mejor. Sin duda alguna. Hay miles de mejores formas de hacer mi trabajo este que yo hago con ustedes todos los días. Hay miles de formas de hacer mejor amigo, mejor padre, mejor pareja, mejor hijo. Seguro, pero miles de caminos. Sin embargo, yo escogí los que me son más afines a mí, con los cuales yo me siento mejor. Y a partir de eso voy tratando de elaborar un mundo y tratando de elaborar un camino. Y a partir de ese camino yo te puedo decir a mitad de camino, perdóname. Yo me perdoné por no haberlo hecho mejor y te pido perdón por no haberlo hecho mejor. Pero aquí estoy, con lo mejor de mí, con lo más característico de mí, lo más claro de mí, lo más oportuno de mí. Porque eso es lo que me va a librar. Así que vámonos a la obra. Vamos a la pausa y venimos enseguida. Piénselo por allí un ratico. Continuado, mis queridos amigos. Fraga en éxitos. Es importante que nosotros tengamos muy conscientes entonces que la vida es un camino de crecimiento. Y la vida tiene que tener como meta ser mejores personas. Y para ser mejores personas tiene que haber paz en el corazón, coherencia en mis acciones y, por supuesto, un amor profundo que haga, que armonice. Un amor profundo que armonice. Y armonizar no es estar bien con todo el mundo. Armonizar es saber que no le hago mal a nadie. ¿Vienes ustedes qué distinto? Armonizar no es estar bien con todo el mundo. Armonizar es saber que no le hago daño a nadie. Adrede, ni de manera personal. Eso es lo que me da armonía. Porque armonía es una tensión. La armonía no es lo que se cree. Que todo el mundo, ay, yo que, es que a mí me gusta la armonía, es que yo no puedo con la desarmonía o con la inarmonía. No, 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 no. Nada de eso es. La armonía, por eso era una hija, siempre lo he dicho, de un cacho entre Afrodita, la diosa del amor, y Marte, el dios de la guerra. Entre la guerra y el amor había una fricción. Fue la segunda hija de tres que tuvieron. Y esa segunda hija se llamaba armonía con H. Y esa armonía lo que representa es la tensión entre el amor y la guerra. Por lo tanto, yo no te voy a hacer mal, yo no te voy a atacar, yo no juego contra ti. Y esa es mi armonía en mi corazón. Y si en algún momento peco de cualquiera de esas cosas, inmediatamente te voy a pedir perdón por no haberlo hecho mejor. Y no es un perdón comodín. Esto no es un perdón comodín, porque el primer perdón viene a mí. Me perdono, me perdono, porque el gran castigador de mi vida, el gran azotador de mi vida, el gran inmisericorde de mi vida soy yo. No es el otro, no es tu mamá. No es tu papá, no es tu pareja, no son tus hijos, eres tú. Por lo tanto, me perdono. Me perdono. Porque el perdón tiene que ver con la posibilidad de saber, en ese instante, era lo único que tenía por hacer. No tenían otro recurso. No me lo pidas. Yo me perdono por no haberlo visto, por no haberlo desarrollado. Pero no me pidas que yo haga otra cosa. Primero, porque no puedo devolver el momento. Y en segundo lugar, porque en ese instante en el que ocurrieron las situaciones, yo no tuve otra cosa que hacer que lo que hice. Me perdono. Miles de películas hemos visto y de novelas y de cosas donde de repente quien vio algo o quien estuvo en una escena absolutamente importante pegó una carrera de pronto. Pegó una carrera y se desapareció. Y de pronto le preguntaron, pero ¿por qué huíste? Mira, no sé. Pero cuando vi todo el desastre, mi primera opción interna fue huir. Me perdono por no haberlo hecho mejor. De repente lo que convenía era quedarme tranquilo, llamar a la autoridad, tal. Quizás era eso, pero en ese momento me dejé llevar por mi instinto, por mi ámbito salvador, el interno, y pedí una carrera. Me perdono por no haberlo hecho mejor. Pero en ese momento no tenía otros recursos. En ese momento no habían voces a mi alrededor. En ese momento yo tuve que atenerme a lo que mi ser decía. Y mi ser dijo, corre. Válido. Es un instinto humano huir o enfrentarse. Aquí no había quien enfrentarse. Aquí había solo que huir. Y eso fue lo que yo entendí. Y de alguna manera lo hice. Me perdono. Primero a mí mismo por no haberlo hecho mejor. Me perdono por no haberlo hecho mejor. Por eso, cuando hay situaciones de culpas, la famosa culpa, la dichosa culpa, la dura culpa, que de alguna manera nos tiene atrapados dentro de una cultura culposa, dentro de una cultura de expiación, como es la cultura judío-cristiana, que es una cultura de mucha expiación, de mucho castigo, de mucho pensar siempre que estamos en manos de alguien que nos está viendo para castigarnos, y no para amarnos. Eso ha sido siempre esta cultura perfecta, pero de esa manera, pues. Una cultura donde tiene todo el mundo en vilo para que no te castiguen. No para amar. Sería maravilloso que usaras esa sensación para amar. No, no, no. Para que no te castiguen. Entonces, evidentemente el castigo empieza con la culpa. Y la culpa tiene que ver con asumir que tú eres culpable de algo que en verdad no lo eres. Es que yo fui culpable porque mi mamá se murió y yo no la pude saludar porque estábamos peleados. Ejemplo que les he dado mil veces. Es que se me murió mi amigo y yo estaba peleado con él. Ajá. Uno, ¿eres adivino o estaba en tus manos la vida y la muerte de esa persona? ¿En qué clase de Dios has pretendido convertirte o pretendes convertirte? No. Tú en ese momento hiciste lo que era válido para ti. Me peleo contigo y me retiro de ti. Un rato. Un rato. Que ese rato puede ser eterno o mediano o chiquito. Me retiro de ti porque es que ya me peleé contigo. No puede ser que yo me pelee contigo y que los 10 minutos esté encima de ti. Eso es un contrasentido, ¿verdad? Ok, me peleé contigo, me retiré de ti y te moriste en ese lapso. ¿Fui yo culpable de tu muerte? No. Pero por favor, ¿cómo voy a ser yo culpable de tu muerte? Yo lo único que hice fue pelearme contigo como lo hemos hecho mil veces en la vida. Porque tú tienes tu carácter y yo tengo el mío. Y da la casualidad que te moriste. Así que yo voy a enfrentarme a esa culpa porque no, yo no tengo la culpa de eso porque no tengo el poder. Porque no tengo el control sobre la vida y la muerte. Porque yo no te maté, yo simplemente me peleé contigo como me he peleado toda la vida. Como me he peleado 100 veces en la vida. Entonces, cuando tú entras en ese diálogo interno y ese diálogo interno, ¿qué es lo que hacemos los terapeutas? Básicamente, cuando tú entras en el diálogo interno que te permite ver y decir, ¿verdad? Chucho, ¿de dónde yo saqué que yo era culpable de que esta gente se fuera? ¿De dónde yo saqué que yo soy? No, yo fui un factor. Ah, que esa persona estuvo triste porque se peleó conmigo. Bueno, sí, pero también fue un factor de pelea. No fue que la persona era una inocente paloma que estaba anestesiada, dormía y yo me peleé con ella. No, 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 no. Hubo palabras, hubo insultos o hubo palabras fuertes de lado y lado que hicieran que no peleáramos y de alguna manera nos distanciáramos como ocurre luego de cualquier pelea o de cualquier discusión o de cualquier zona de conflicto. Hay un retiro. Y en ese retiro te moriste. Ay, Dios. Qué cosa mala, ¿no? Qué cosa perturbadora. Qué cosa tan difícil. Qué cosa tan dura. O sea, líbranos Dios de eso, pero yo no soy culpable de tu muerte. Ni la voy a vivir así. Me perdono por no haberlo hecho mejor. ¿Y qué es hacerlo mejor? Bueno, de repente al otro día ir a pedir perdón. Bueno, pero es que yo no sentí que el otro día pedir perdón porque yo creo que yo estaba sobre mis argumentos. No retirarte, pero cómo no me voy a retirar si quedamos que no nos hablábamos. Estábamos todavía en el furor de la pelea. Estaba todavía el sudor del impacto de cada una de nuestras palabras y nuestra discusión. ¿Cómo quieres que yo me quede ahí? ¿Me entiendes? Entonces ahí van saliendo cosas hasta que hay una parte de ti que se tranquiliza porque, repito, la mayor expiación, el mayor castigo de un ser humano no te lo va a aplicar nadie afuera. Te lo vas a aplicar tú. Por eso yo digo que culpable solamente, bueno, digo yo y está especificado así, culpable solamente es quien comete un crimen que está especificado en la ley o quien comete un pecado que está especificado dentro de la religión que tú profeses. Esos son los dos únicos culpables. De resto no hay culpables. De resto no hay culpables. La culpa es un invento. Y la culpa tú tienes que trabajarla en base a esto. Yo me perdono por no haberlo hecho mejor. Porque siempre sé que hay caminos para hacerlo mejor. Porque siempre sé que hay posibilidad de hacerlo mejor. Y no lo hice mejor. Hice lo que en ese momento era coherente conmigo, era fiel a mí, era seguir en mis sentimientos y de alguna manera compensar algo que estaba descompensado dentro de mí. ¿Fue malo lo que hice? Sí, seguramente. Seguramente. ¿Es bueno lo que hice? Seguramente. Es tanto bueno como malo. Pero ahí ese equilibrio fundamental es el que te va a ayudar a entrar en un contexto que te ayude a saber, espérate, yo no lo puedo hacer bien todo. Cuando los niños han sido muy castigados, cuando los niños han sido sobre todo muy dejados a un lado y no tomados en cuenta, de alguna manera el niño asume una culpa base. Y esa culpa base es, están peleados por mí. Están peleados porque yo no fui lo que ellos querían. Y entonces va a estar peleando toda la vida por tratar de ser perfecto. Va a estar peleando toda la vida o por mostrarles que tenían razón o por mostrarles que no tenían razón. Es decir, si tú a mí me tuviste marginado toda la vida, papá, mamá, tú me tuviste marginado toda la vida porque yo no era como tú querías que yo fuera, entonces yo voy a tratar de estar toda la vida generando posibilidades de parecerme a quien tú querías que yo fuera o toda la vida diferenciándome profunda y pero radicalmente de quien tú querías que yo fuera. Y evidentemente me mantengo en un margen de la vida porque estoy peleando con mi complejo. Entonces, fundamentalmente, eso hay que verlo con claridad para poderlo ver en uno y a partir de verlo en uno, uno va a desesperar de momento. Hay formas de hacer las cosas, hay formas de reaccionar, hay formas de discutir, hay formas de pelear, hay formas de reconciliarse, hay formas de perdonarse, hay formas, miles, yo no sé si voy a hacer la mejor, pero voy a hacer la que más sensible, coherente, importante sea para mi corazón y para mi vida. Entonces, ahí está. Ese va a ser un punto coherente en tu vida. Y ese punto coherente en tu vida, de repente te lo van a reclamar y ahí es donde perdóname por no haberlo hecho mejor. Me perdono por no haberlo hecho mejor. Por eso los siete perdones, los seis perdones básicos son el perdón a mí, el perdón a mamá, el perdón a papá, el perdón a la pareja, el perdón a los otros. Y los otros son todo lo demás. Son los grandes perdones de la ley del perdón, de la dieta del perdón, la tienen ahí en mi canal de YouTube, Carlos Fraga Oficial. Busquen la ley o la dieta del perdón y ahí lo van a encontrar. Entonces, pero entiendan esto, ¿no? Porque a veces muchos de ustedes, y doy fe de ello por los mensajes que me mandan, están en una búsqueda profunda, o más que profunda, una búsqueda constante. Me gusta más que profunda. Constante, tú sabes, de ser más espiritual, de ser mental y tal, y todo eso está chévere, todo eso está maravilloso. Pero tú no puedes ser espiritual dejándote a un lado tú. Tú no puedes ser espiritual dándote la espalda. Tú no puedes ser espiritual y mejor persona cuando hay una sombra enorme en ti, que la tenemos todos, pero una sombra enorme en ti que te persigue y que permanentemente te dice que no lo eres. No, hay que buscar esa coherencia y esos caminos donde de alguna manera yo pueda ser coherente, llámese lo que pienso, lo que siento y lo que hago, tienen una línea que los define. Vamos a la pausa, piénselo allí. Ya venimos. Continuamos, mis amigos. Fraga en éxitos, hoy me perdono por no haberlo hecho mejor. Esto es importante porque el hacerlo mejor tiene que ver con hacerlo como tú querrías que yo lo hiciera, como la norma manda que yo lo hiciera, como la cultura manda que yo lo hiciera. Sin embargo, eso no respiraba en mí. Eso no tenía ningún tipo de vigencia en mí. Eso no tenía nada, eso no tenía un sello mío. Y yo en el momento sentí que eso tenía que tener un sello mío. Y por eso hice lo que hice, dije lo que dije, actué como actué. Y ahí está una cosa legítima, corregible, flexible, que puedo corregirla, que puedo pedir perdón, que puedo rehacerla, que puedo aprender de ella, que me puedo crecer en ella, pero que no la voy a tomar como una culpa. No, no, la voy a tomar simplemente como un camino de experimentación. Por lo tanto, no me voy a arrastrar en la culpa ni me voy a castigar por ello. Yo hice lo que podía en ese instante. Se pasa mucho con los padres, con padres que les toca ser padres en un punto de vida y en madurez, en un punto de vida donde están demasiado metidos en su propio ego, en su propia necesidad de triunfar, de demostrarle a sus padres que ellos lo lograron, y entonces ya cuando los padres maduran y tienen a los muchachos grandes, se empiezan a dar cuenta de los errores carrafales que le hicieron. Entonces uno como terapeuta los trata de llamar a Botón y decirle, espérate un minuto, tú no hiciste nada malo, tú hiciste las cosas coherentes contigo, y eso tuvo un resultado que es igual a que de repente tus hijos no tuvieron toda la atención tuya, tus hijos estaban de alguna manera determinados a cumplir con todo lo que tú querías que cumpliera para tus padres y no para ellos, y todo esto generó una situación, una atmósfera difícil de vivir, y hoy en día situaciones tensas entre ustedes, que son el camino a sanar las relaciones. Porque esto de que nos montamos en un tren, lo hicimos perfecto todo, todos somos perfectos, nadie dice nada de nadie, nadie se mira mal, nadie se critica y nada de esto, estamos hablando de un invento. Eso no pasa por lo humano jamás. Porque lo humano tiene mucho que ver con el cuestionamiento. Lo humano tiene que ver con el me hubiera gustado qué. Lo humano tiene que ver con que yo esperaba de ti tal cosa. Sí, sí, pero todo eso tiene que ver con la mente del esperador, no tiene que ver con la mente de lo esperado. Porque la mente de lo esperado tiene su propia secuencia, su propio tiempo, su propia manera, su propia forma, su propio estado, y eso todo hay que respetarlo también. Por eso cuando en la vida se habla de sincronía, se está hablando de una cosa absolutamente energética y absolutamente perfecta, llevado por lo mayor. Porque es que la sincronía en los seres humanos, aparte de una sincronía de tiempo, la sincronía de que yo quería esto, tú querías esto, nos encontramos y todo fue perfecto, y explotaron bombas de jabón, es una cuestión muy fantasiosa, muy virginal. No, 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 no. Aquí lo que puede explotar es la tensión, la fricción, la fricción, y esa fricción, de acuerdo a cómo se maneje, te va a llevar a un puerto distinto. Cada quien va a llevar a un puerto distinto. Así que cuidado con eso. Vamos a ver las preguntas que nos tienen por aquí. A ver, me pasó, me tocó criar a mi hermana a los 23 años y fui tan estricta y hoy me arrepiento tanto. Ok, ¿qué te invito yo? ¿A qué te dejes de arrepentir? Tú hiciste, es decir, a una muchacha de 23 años le entregaron la responsabilidad de una hermana menor. Y ella pensó, aquí tengo que ponerme ríspera, rígida, porque la única manera de que esta muchacha no se me vaya de las manos es a través de mi rigidez. Y te pusiste rígida, ríspera, disciplinada. Y eso fue lo que pasó. Que tu hermana hoy en día le duela eso. Sí, es válido, es válido que le duela eso. No pasa... Y ella le va a tocar sanar eso, porque eso es independiente a ti. Eso tiene que ver con su historia personal. Y ella le va a tocar sanar su historia personal. Historia personal que tiene que ver con la muerte de la madre, o, bueno, no sé si la muerte, perdón, estoy especulando. La ausencia de la madre, la ausencia del padre, la entrega a otra niña de 23 años. Ella le va a tocar sanar eso. Pero tú hiciste con tu recurso lo que en ese momento fue absolutamente válido y práctico para ti. No podías hacer otra cosa, porque no tenías el recurso. Si yo te hubiera visto y hubiera sido tu vecino, de repente hubiera pensado, esa muchacha sí es disciplinada y dura con esa otra muchacha. Pero Dios mío, pero no me voy a meter en eso. Entonces, de alguna manera, la gente a tu alrededor ha podido pensar cosas, pero no te exime de que tú hiciste lo que tu parte espontánea y tu expectativa pudo generar. Y eso fue lo que hiciste. Ahora a tu hermana le va a tocar eso. Tú me perdono por pensar o, sí, me perdono por no haberlo hecho mejor. Nos perdonamos, pero sin la culpa, amiga. No, 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 no. Es que la culpa no sirve. Si tú me dijeras que la culpa sirve para... Sí, la culpa tiene su... Sí, sí, la culpa sí sirve. La culpa a veces regula, la culpa evita, pero son cosas muy, muy duras. Con la culpa... La culpa no es para vivirla. La culpa no es una mascota. La culpa no es una lámpara. La culpa no es... No, no, no. La culpa es una cosa muy dura, muy difícil. Y no es por ahí. Entonces, no te arrepientas. Hice lo que pude. ¿Lo pude hacer mejor? Sí. ¿Lo pude hacer distinto? Sí. ¿Lo pude hacer? Sí. Pero lo hice. Es el pasado. Lo hice como pude hacerlo. Me perdono por no haberlo hecho mejor. Y ya. Mis hijas, para ver, aún me machacan una culpa de 15 años por haberme divorciado de su papá. Y me ignoran. Se quedaron solo con la mala versión de su papá que juega aún al pobrecito de mí. Bueno, eso será la trayectoria, mi amor. Ve acá. Yo te entiendo. Ah, pues. Yo entiendo que tú estés por eso dolida. Yo entiendo que te sientas injustamente tratada. Yo entiendo que... Pero tú hiciste lo que pudiste ante una verdad que tú conocías y que tus hijas, chiquitas, ellas no tenían por qué saber que era como tu exesposo, era como marido. Eso no lo tenían que saber ellas porque ellas no eran maridos de... Ellas no eran esposas de él. Eran hijas de él. Que ellas añoren haber tenido un hogar como corresponde. Todos añoramos haber... Los que venimos de hogares rotos, siempre vamos a añorar tener un hogar como corresponde. Como nos enseñaron. Como nos dicen las películas. Como nos dice todo el mundo. O sea, sí, todos queremos tener un reino. Eso se llama un reino imaginario. Y ese reino imaginario se rompió porque tú tuviste que salir de una relación donde te sentías mal, donde no estabas feliz. Hasta ahí estamos claros. Entonces, las versiones de ellas son las versiones de ellas. Y esas versiones solo las van a comprobar ellas. Ni que te pares de cabeza, ni que haga, ni que las convenza, ni que las ponga... No hay posibilidad de que tú las convenzas. No hay posibilidad. La única posibilidad la va a dar el tiempo. Y en ese tiempo me perdono por no haberlo hecho mejor. Pero además estoy contenta, más que contenta, estoy satisfecha. Estoy clara que eso era lo que yo pude hacer, hice, y de repente en una condición igual volvería a ser. Porque ¿cuál es la opción? Que te hubieras quedado con ese señor. ¿Cuál es la opción? Que ese señor hubiera sido un ogro para todo el mundo. No, no. Ninguna de esas opciones son válidas. Porque no se dieron, además. Así que, manos a la obra. A ver. Y cuando le diste todo a tus hijos y te olvidaste de ti, me perdono por no haberlo hecho mejor. Ahora me lo voy a empezar a dar. Tan simple como eso. Le di todo a mis hijos en el momento en que para mí eran importantes, fundamental, darle todo a mis hijos. Ahora, ya los hijos grandes, ya los hijos en otra cosa. Yo ahora me vuelvo a conectar conmigo y digo, ahora me lo voy a empezar a dar lo que a mí me corresponde. Me perdono por no haberlo hecho mejor. Pero sin rollo. Me pasó, me tocó, ah no, ya esto está. Ok. Trabajé muy duro para conseguir un cambio de 180 grados en mi vida. Pero el universo me impuso a personas y con ellas situaciones que me hacen dudar de si lo que conseguí. Me siento mal conmigo porque no sé gestionar esas situaciones. Bueno, hay que volverlas a ver. Hay que volverlas a ver. No tienes que ser perfecta. No tienes por qué saberlo todo. Poco a poco. Pide claridad. No pidas verdad a la vida. La vida no tiene verdad. La vida tiene claridad. Pide claridad para tus cosas. Pide claridad para la gente que te rodea. Pide claridad para los actos que hace la gente que te rodea. Ok. Y eso te va a ayudar muchísimo a entrar a hacer lo que debes hacer. Y cuando uno se siente que no lo hizo como debía y te atacan, los hubieras que hacer, Carlos. Bueno, sencillamente responder a eso. Me perdono por no haberlo hecho mejor. Y a todo el que te señale decirle, perdóname por no haberlo hecho mejor. Pero en el momento era lo único que podía hacer. Yo no puedo retroceder el tiempo. Ni voy a aceptar que me castigues. Esto es muy importante. No voy a aceptar que me castigues. Yo no voy a aceptar que tú me vengas a castigar ahora por una cuestión que yo hice en el momento con lo único que tenía. No lo puedo aceptar. Eso es muy importante. Querido Carlos, ¿cómo fusiono emocional y cognitivamente? Perdóname por no haberlo hecho mejor. Y la premisa de que todo lo que pasa es perfecto. Está bien. Si todo lo que pasa es perfecto, lo único que yo estoy poniéndolo ahora es un contexto mío. Y ese contexto mío es, hey, no lo pude hacer mejor. Punto. A lo mejor había formas de hacerlo mejor. La gente me dice que hubo formas de hacerlo mejor. Yo no las vi, no las tenía, no eran en ese momento coherentes conmigo, por lo tanto no lo hice como eso sucedió. Por lo tanto, vamos hacia adelante. ¿Cómo enfrentar al equipo de trabajo cuando has cometido un error? Amigos, equipo amado, gracias, perdónenme. No lo hice bien, no lo hice correctamente, me equivoqué y estoy aprendiendo. Ayúdenme para seguir haciendo un equipo coherente. Punto. Duro, claro, puede ser duro, pero para adelante. Mis amigos, Moisés López estuvo en el control técnico, la producción la llevó Gabriel Plana, edición de montaje Kevin Aguirre, coordinación Jessica Ferreri en la gerencia Yohara Paredes. Todos muy contentos de haberlos recibidos y además les recuerda que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea el próximo minuto. Pero conmigo va a ser la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Muchísimas gracias, que tengan un día maravilloso y una semana muy productiva. Hasta la próxima sonrisa, gracias.